Muy buenos días, ¿cómo les va a todos? Hoy estamos en vivo desde el barrio 9 de Julio. Te vamos a mostrar la guerra narco por dentro. Hay un inocente que está herido, está peleando por su vida porque fue protagonista de una balacera, lo hirieron, estaba parado en la calle, lo estás viendo. Ese es el momento en donde recibe disparos de una ametralladora porque, claro, cayó el Rengo Pacheco y ahora se están peleando el liderazgo dentro de los narcos. ¿A quién se va a quedar con el negocio? Hubo más detenidos, hubo allanamientos, violentos enfrentamientos. Y bueno, en uno de los tiroteos, este inocente fue baleado, está peleando por su vida, como te contaba, se llama Luis. Y ahí lo vemos caer, recibió varios disparos en la pierna, también recibió en el cuello un disparo. Lo que pasa siempre, Mercedes estuvo y tiene información, hay una especie de anarquía a partir de la detención del Rengo. Esto pasa siempre, hay una zona que maneja a alguien, un capo narco, y cuando el capo narco cae, eso empieza a ser tierra de nadie. Ahora, me dicen que está reunido en estos momentos el fiscal, el juez Jorge Rodríguez, con la fiscal Mariela Lagos Z. Están ordenando nuevos allanamientos. Más allanamientos todavía, porque hubo ya allanamientos, y ahora entonces nuevos allanamientos. Nuevos allanamientos, inminentes allanamientos nuevamente para ir a fondo con esta banda, ir a fondo. Es lo que está pidiendo la gente del barrio hace años. Pero claro, porque en el medio está la gente, los laburantes, que son víctimas, como fue el caso de este hombre que estaba parado en la vereda, en la puerta de su casa, y de golpe un tiroteo, las balas empezaron a llegar de todos lados, y hoy está peleando por su vida. Vamos ya directo al móvil, que está Pampa, allí en el barrio 9 de Julio. Adelante, Pampa. Mariana, buen día. Arrancamos la semana hablando de Alejandro Pacheco Varela. El rengo, ustedes recordarán, la mansión narco en Ituzengó, el allanamiento. Y terminamos la semana, lamentablemente, hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque caído el jefe narco, se empieza a armar el negocio. Y claro, hay gente que quiere mantener el territorio y hay gente que quiere ganar el territorio. En el medio, los vecinos, víctimas, muchas veces, de este gran poder de fuego narco. Fijate, Mariana, que estamos hablando de una ráfaga de ametralladora. El rengo Pacheco cayó el sábado. Sí, totalmente. Una ametralladora. Cayó el sábado y el lunes vinieron dos autos por esta misma calle. Esto es Almirante Brown, 9 de Julio es la esquina, la villa se llama 9 de Julio, es el bastión del rengo Pacheco. Estamos caminando por el lugar, el barrio, donde este hombre... Mientras vos recorres el barrio, que está con custodia, hay que decirlo, ¿no? Porque es muy peligroso en este momento caminar por ahí, porque todos saben, se sienten observados, saben que los medios están ahí. Y estamos recorriendo, entrando al corazón de la villa 9 de Julio, donde, como veíamos recién en las imágenes, están ahí peleando el poder los narcos, ¿no? Quería aclarar esto, porque se te ve caminando muy tranquilo, pero no es tan tranquila la situación, ¿no, Pampa? Totalmente, mirá, estamos directamente entrando al corazón del barrio 9 de Julio. Donde está ese container, recibió la ráfaga de ametralladora Luis Gustavo Ponce, 45 años, un pibe de la zona, un hombre de la zona, que nada tiene que ver con el negocio, con los soldaditos, con los satélites. Estaba parado en esta esquina, pero tuvo la mala suerte de estar muy cerca de la persona a la que iban dirigidas esas balas. Bueno, esa persona a la que quisieron matar está hoy fuera de peligro. Y este hombre, totalmente inocente, está debatiendo en la vida y la muerte. Hoy tiene muy pocas posibilidades, chances de seguir con vida, porque una de las balas, de las cinco balas de ametralladora que le dieron, cuatro en la pierna y una en el cuello, es la que prácticamente lo dejó al borde. La gente no da más en el barrio, quiere vivir tranquila, no se puede. Él salió un segundo a la calle y que te den siete tiros, eso es un lío. Y mientras tanto, Pachico, para que se acuerde la gente, el Ringo Pachico era el que tenía el BMW dorado en la casa, que vivía en un lujo asiático. Exacto, que mostramos el otro día cómo lo habían detenido. Y ahora, claro, los que están una línea más abajo empiezan a disputarse el poder y la violencia la sufren los inocentes, los que viven ahí en el barrio, que laburan, que se levantan temprano, que salen a trabajar y que ponen en riesgo su vida todos los días cuando vuelven a casa también. Contame, Pam, Pam. Mirá, estamos caminando a uno de los pasajes del barrio 9 de Julio. Este pasaje quedó grabado, por ejemplo, en los videos de la investigación. En esta cuadra, uno de los bunkers era el de los más accedidos por los pibes que vienen a comprar, como dicen ellos, sustancias, paco, pasta base, cocaína, marihuana, porque el negocio del Pacheco era polirrubro, manejaba todas las drogas. Más allá de que en el momento del allanamiento, ustedes recordarán, encontramos los sobrecitos de cocaína y de marihuana, pero también venden pasta base, que es la droga más nociva del mercado. Fíjate, es un barrio, está asfaltado, hay casas típicas de los asentamientos, pero no es un barrio inaccesible. Y así todo, este hombre armó su bastión. Claro, exactamente. Claro, porque el barrio va pasillo, mucho pasillo. Ese barrio, voy a poner un poquito en contexto para lo que se viene, porque es importante, si no, nunca vamos a terminar ni con el narcotráfico ni con la inseguridad. La 9 de Julio era una villa sellada, es donde se distribuye la cocaína mayoritariamente, más allá de, como decía Pampa, había otras sustancias, pero mayoritariamente es la distribución al mayorista de lo que va para el sur, de cocaína. Por lo tanto, era de alguna manera el estatus quo político corrupto y policial de todo lo que hay, no la mayoría, pero quienes se dedican a proteger al narcotráfico. Esa villa era intocable. Ahora lo que vamos a ver es, se ha pateado y se ha cortado la cabeza de quien manejaba esa villa, ahora lo que vamos a ver es violencia. Y a veces la violencia se replica en los alrededores del barrio, en robos, en entraderas y en salideras. Lo que quiero decir es, tengamos calma, se está dando un combate por primera vez en un bastión muy importante, el que tiene los privilegios de vender cocaína y hacerse millonario no va a entregar el privilegio sin pelear, eso significa generar violencia, pero si el Estado toma la decisión, es posible que esto se controle en el corto plazo y tengamos un problema menos. Ahora, ahí me parece que está llegando un allanamiento. Pampa, ahí al fondo se veían los policías típicos con los escudos cuando llegan a los allanamientos y con la cámara, porque viste que ahora filman todo. A ver... Fíjate que me parece que está por allanar. Sí, sí, sí. Son efectivos que en realidad están dando seguridad al barrio y al equipo, a nosotros. ¿Eso es para nosotros? No, me vuelvo loca. Ese es el nivel de complejidad de esa villa. No, no, eso tiene que ser para la gente. Sí, también, pero... Y para la gente también. Pero no creo que Pampa esté ahí... Cambió la cúpula. No creo que estés ahí con un solo policía, Pampa. Tampoco digamos mucho el dispositivo, pero debe haber un despliegue importante para protegerlo. Pampa, además no se ve gente en la calle. Estás vos, vemos ahí a los efectivos. Recién vi ahí en la puerta de una de las casillas a un vecino, dos vecinos, pero no hay prácticamente gente en las calles. ¿Esto es siempre así o es porque la gente está guardada con miedo? La realidad es esta, Martina. Cuando hay gente en la calle, lo que ves son los famosos fisuras, los que vienen a comprar a la zona. La gente hasta ahora, la gente de bien está laburando. Este barrio, como la mayoría de los asentamientos, tiene un gran porcentaje de gente que sale a trabajar como nosotros, como la persona que está en su casa. Y los que se quedan acá son las amas de casa, los chicos que van por ahí. Bueno, ahora al colegio no van, pero según por turno se van a la mañana o a la tarde. Pero cuando vos ves mucha gente, a mí me comentaban que a veces hay colas de hasta 15, 20 metros en alguno de los pasillos o de los lugares donde se vende droga. Ah, no, y no es increíble. ¿Colas para comprar droga de 15 metros? ¿De qué estamos hablando? O sea, eso sucede a la vista de todo el mundo. Se veía ahí como el pavo fácil. No, bueno, pareció lo que pasaba en los alrededores de Rosario, ¿no? ¿Se acuerdan? En el sur de Rosario, una de las zonas más complicadas en cuanto a narcotráfico. Ahora, Pampa, vos sabés que esta imagen, esta situación, el riesgo de los vecinos también, es muy parecido a lo que veíamos respecto de Dumbo, ¿te acuerdas? En otro lugar, la villa, guerra de bandas, tiroteos, y los vecinos que piden desesperadamente la presencia de la policía o custodia de la fuerza que sea. Lo que te quiero preguntar es esto. ¿Cayó Pacheco, el Rengo Pacheco, el hombre fuerte, el que manejaba todo? ¿No inmediatamente, digamos, organismos de seguridad ponen custodia, sabiendo que esto es lo que se viene, es lo natural, lo normal, la anarquía y la guerra de bandas? ¿O esto está hoy nada más porque estamos nosotros? No, no, hay una realidad. La investigación por, o para dar con el Rengo Pacheco, se afianzó a fines del año pasado, en noviembre del 2020. Sí. También se investigaba, obviamente, la pata policial. Recordemos que tenía apoyo policial, judicial, político. Hace un tiempo, poco más de un mes, mes y medio, cambió la cúpula de la policía en San Martín. Y fíjate que justa condice con la caída del Rengo. Es decir, el cambio de la cúpula ayudó, o mejor dicho, dejó al descubierto la actividad de este narco. Pero, Pampa, él... Esto es importante, nunca estuvo él acá. Él se manejaba en su casa. Sí, él vivía en su casa. Exactamente. Pero digo, hay una decisión política, evidentemente, de, por lo menos, desbaratar la banda de la que era el líder, ¿no es cierto?, el Rengo Pacheco, si no, no estaríamos viendo todo este despliegue. Y lo cierto es que esto, como decía Florencia recién, va a generar más violencia. Pero la decisión, aparentemente, está, ¿verdad, Pampa? La decisión está, por eso el cambio de la cúpula policial, por eso el avance del doctor Rodríguez. A ver, estamos hablando de un narco que tiene 20 años en la zona. Y de repente, como por obra de magia, lo detienen, lo encuentran. Y esto quiere decir que o no tuvo más contactos y apoyo desde la fuerza... ...de la fuerza, desde la política o desde la justicia, y cayó. Ahora, lo que viene es mantener el territorio limpio o acostumbrarse a lo que pasó con Luis el otro día, la guerra entre bandas. Ahora ya hay tres bandas, están, porque quedaron los laderos de Pacheco, hay cuatro hombres que lograron escaparse de los allanamientos y los están buscando, que son los que siguen manteniendo el negocio. Pero después tenés bandas de paraguayos y peruanos. No por una cuestión xenófoba, ni mucho menos, pero sí se sabe que muchos de los barrios están cooptados por bandas porque tienen el control. Y donde se inicia el negocio, que es en Perú, en Paraguay, y la cocaína... Perdón, la marihuana en Bolivia. Fíjate que... Pampa, la verdad que quiero destacar tu trabajo y el de Ezequiel, nuestro camarógrafo que está ahí con vos, porque no es fácil lo que están haciendo. Nosotros estamos viendo desde acá muy cómodamente las imágenes, pero hay mucho miedo ahí. La gente tiene miedo, los vecinos tienen miedo. Un poco agradecen que estén los medios, que estén las fuerzas, por supuesto, pero lo cierto es que mientras vos que estás ahí caminando y hablando, hay alguien que te está mirando, hay alguien que le está avisando que vos estás caminando. Digamos, sabemos que esto genera un movimiento y es un riesgo también. Así que te felicito primero por tu tarea. Y además quiero hablar también de lo que está pasando con otra banda, con Dumbo, que también hemos mencionado a Dumbo y las veces que se ha escapado. Y se volvió a escapar, ¿no, Mercedes? Se volvió a escapar ayer de un operativo increíble que hubo en Villa Celina, porque encontraron de todo. Lo fueron a buscar a Dumbo, Dumbo se había ido cinco minutos antes, para variar, y encontraron de todo. El operativo fue en la calle Lituania 45, que linda, con una calle que no tiene salida. En la parte de adelante de la calle se veía un edificio normal, donde él habría estado, que era la casa de un narco más bajo, de la Villa 1114, y detrás de esa casa hay un campo, una especie de campo, un tanque de agua y una construcción improvisada, donde están mezclados todos los departamentos. Y ese tanque de agua, antiquísimo, ese tanque de agua tenía, estaba como subdividido en departamentos y tenía un cabaret. ¿Qué? Sí. ¿Adentro del tanque de agua? Adentro de un tanque de agua divino. Eso lo quiero ver. Creo que ya le van a dar las fotos. Había un cabaret, sí, increíble. En los departamentos de adelante había un taller clandestino de una conocida casa de ropas, sí. Y atrás estaba este cabaret, donde estaban las habitaciones, no estaba de cuarentena el cabaret, seguía funcionando. Bueno, todo eso, en ese lugar habría estado Dumbo, y cinco minutos antes se fue. Encontraron hasta el mate tibio, ¿no? Eso fue Martínez, pero literalmente el mate tibio, decía que el mate estaba tibio de verdad. Fíjense el rotero para que dimensionemos si no está protegido y por quién. Claro. El origen de Dumbo es Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Se va a Merlo y se escapa. Merlo con Urbano. Primero Caballito. Bueno, pero esa es la ciudad, digo, Ciudad de Buenos Aires. No, Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Caballito, por varias comunas. Después se va a Merlo, después se va a Martínez, después se va a Villa Celina, es la matanza. En una encuesta, las varijas hechas, los partidos, claro. En otra encuesta, el aire acondicionado prendido. Perdón, Pampa, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que vemos que ahora todos... Están los pasillos, mirá. Claro, empiezan las fuerzas a meterse por los pasillos. Los pasillos, sí. ¿Cómo, cómo, Pampa? Estamos adentro de los pasillos, ya de la 9 de julio, estamos siguiendo al personal de la UTOI. Es la, creo que es la tercera o cuarta vez que entro a esta villa. Fíjate vos que siempre fue con personal policial y siguiendo allanamientos por una cuestión de narcos. Reitero esto, el barrio no está aislado en el partido de San Martín. Estamos hablando de un barrio que tiene asfalto, tiene muy buenos accesos, pero tiene cuadras donde vos, o mejor dicho manzanas, donde las casas están así todas pegadas y se forman estos pasillos. Estamos siguiendo al personal de la UTOI. Sí, pero no son túneles como la 11-14. Claro, bueno, la 11-14 comenzó así. El túnel se construye cuando arriba del techo te ponen un piso para construir arriba. Claro. Déjenme sumarles información porque los allanamientos siguen. Ayer, por ejemplo, la División Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Ezeiza detuvo a una de las mujeres de Pacheco a un testaferro, porque ahora lo que viene es empezar a encontrar el lavado de activos. ¿Dónde dejaron o dónde pusieron la plata? Ayer encontraron, por ejemplo, anoche la gente de drogas ilícitas de Ezeiza encontró un Chevrolet Camaro que estimó el valor en 70.000, 80.000 dólares, un BMW, otro, como el que le habían encontrado a Rengo. Siguien apareciendo. Y recuerden que cuando lo allanaron había créditos, papeles de crédito, por 56 millones de dólares. Qué bárbaro, 56, mira la cantidad de plata que estamos hablando, millones de dólares. Es interminable el tema de los pasillos, estamos siguiéndote muy atentamente, Pampa, y la verdad llama la atención lo extenso de los pasillos. Es como un laberinto. Exacto, exacto. Y digo, para quienes lo conocen bien, es fácil escapar por ahí, ¿no es cierto? Si conoces bien el camino y la manera de salir, por eso me imagino también... Y en cada una de esas puertitas que vemos a los costados, esas ventanas, son casitas, hay gente que vive ahí. O sea, que imaginate el laberinto, la trampa mortal de gente que queda ahí adentro en medio de un tiroteo. El laburante al lado del narcotraficante, al lado, como le pasó ayer a este chico que salió a tomar aire a la noche sin saber que justo en ese momento, con una ametralladora, iban a dispararle a una persona que terminó herida, pero no tan gravemente como el inocente. Por eso a eso se lo preguntaba el Pampa. Si es que no, ¿por qué no inmediatamente, una vez que cayó el rengo, el capo de la distribución de droga en ese lugar, ¿por qué no inmediatamente pusieron custodia así fuerte en todos lados? Porque evidentemente lo que pasó anoche, esta ráfaga de ametralladora, evidentemente tuvo que ver con que se movían infunemente, o sigue moviéndose... Igual salimos a la calle de vuelta, ¿no? Igual déjame decir algo, no podés militarizar el barrio, primero porque no hay efectivos cuantitativamente para... Pero es lo que la gente pide, la gente pide la gendarmería, la preceptura, yo creo, los barrios, la gente está desesperada. Está bien, pero una cosa es poner un destacamento adentro, que yo hablaba de la primer eslabón del trabajo adentro de los barrios, que es la pacificación, ¿no? Yo pido una garita, ¿te acuerdas? Otra cosa es poner 2.000 policías o 2.000 gendarmes para custodiar por las dudas que se tiroteen, digamos, es materialmente imposible. Hay una interna grave entre Berni y Sabrina Frédéric. Entonces, como no se llevan bien... Igual acá está trabajando bien, está trabajando la Buenagrense bien, digamos, reconozcamos, cortemos una lanza... Tengo un último momento de Dumbo. A ver, se presentó una abogada en Comodoro Pi, que se llama Tamara Diana Fernández, se presentó ante el juez Julián Ercolini y la fiscal Alejandra Mángano, y pidió la eximisión de prisión. Ofreció una fianza, claro, tiene un montón de guita, ofreció una fianza, la fiscal opinó que no, y el juez le acaba de denegar la eximisión de prisión a Dumbo. O sea que... Y los motivos fueron que es jefe de una banda, que tiene antecedentes penales, y que tiene mucha plata para fugarse. Así que el día que lo agarran a Dumbo, obviamente va a quedar adentro. Bueno, ¿quiere decir esto? Es muy claro, es muy concreto. Viste que los presos marcan los días que faltan para salir, Dumbo está marcando los días que le faltan para entrar. Ya tiene claro que ya le soltaron la mano y en cualquier momento... Enseguida estoy con vos, Pampa. Pampa está con la familia del chico que balearon anoche, este chico inocente que estaba en la calle y que recibió todos estos disparos de una ametralladora. Enseguida estamos hablando con ellos. Ingresá a simons.com.ar a comprar colchones o miers y sillones con descuentos especiales para papá. Desde 40% de descuento en 18 cuotas con los planes ahora 12. En el mes del padre disfruta entregas gratis en cada regalo que elijas para él. Simons, para descansar en primera clase. Mirá. Simons, descansa en primera clase. Muchas gracias, Simons. ¿Necesitas un analgésico y antifebril para tus hijos? Mejoral para niños con paracetamol, para la fiebre y para aliviar dolores. En comprimidos masticables con sabor frutal. Mejoral para niños. Mirá. Fiebre, dolores, golpes. Cuídalos con Mejoral para niños. Mejoral para niños. Tranquilidad para padres. Muchas gracias, Mejoral. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos volvemos allí al barrio 9 de Julio donde está Pampa con la familia de Luis, el chico que ayer salió a tomar aire fresco y recibió una balacera. Está peleando por su vida. Una pausa, ya venimos. Aquí estamos de vuelta. Enseguida volvemos al barrio 9 de Julio. Vamos a hablar con la familia de Luis. Luis fue baleado anoche cuando salió de la puerta de su casa. De golpe una ametralladora le dio cinco tiros. Está peleando por su vida. Enseguida vamos a estar hablando con la familia. Y también vamos a estar hablando de las restricciones que se vienen para el fin de semana y qué está pasando con los casos. En las últimas semanas hubo un gran aumento de los casos de coronavirus. Así es. Y por eso necesitamos cortar con los contagios. Por eso quédate en tu casa. Quedarnos es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Mira. Vamos ya mismo a la Villa 9 de Julio. Allí está Pampa, adelante Pampa. Está con la familia de Luis. Con Natalia, su hermana. Estamos con Natalia. Exactamente Natalia, hermana de Luis. Ponce, 45 años, cuatro hijos. En este punto donde está ese contenedor, recibió cuatro balazos en las piernas y uno en el cuello. ¿De qué? De ametralladora. Hoy está Luis debatiéndose entre la vida y la muerte. Ya te escucha Mariana. ¿Cómo estás Natalia? Lamento mucho lo que están viviendo. Primero, ¿cómo está Luis? ¿Cómo evoluciona? No hay respuesta. Sigue en el mismo estado. Del momento que salió del quirófano quedó en estado vegetativo, muerte cerebral. No evoluciona. Así que... Ya les dijeron eso. Una parte médica a la una de la tarde y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Ay, Natalia, entiendo. Dicen que si le sacan el respirador, muere automáticamente y si le sacan la medicación, muere automáticamente. Terrible. Esa es la respuesta que tenemos. Terrible, terrible. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que sucedió esto? La verdad que a nosotros ya cuando nos avisaron, él ya estaba en el hospital. Lo habían llevado ni al minuto que pasó esto, automáticamente nos subieron a un remis y lo cargaron y llegó al hospital así en ese estado. Él salió... Porque nos cuentan que él estaba... En la calle, tranquilo, ¿no? ¿Estaba parado? Estaba, sí, estaba al lado del volquete buscando un par de zapatillas para vender, que era lo que mayormente hacía. Buscaba las cosas, ventilador, estufa, todo lo que tiraban acá en el volquete, mayormente lo arreglaba, lo lavaba y después lo vendía. Estaba en ese momento parado al lado del volquete con otras personas más y pasó un auto, como se ve en el video, tira, tiró para adentro y lamentablemente le alcanzaron las balas. ¿Tiros? A él y a otra persona más. Ametralladora. Aparentemente la otra persona es la que era la verdadera destinataria de estos tiros. Estaba justo Luis, lamentablemente, ahí. Ahora, ¿estos tiroteos son comunes? Natalia, esto es terrible lo que ha sucedido. Uno no lo puede tomar como algo natural, ¿no? Luis salió como cualquier día de su casa y recibió cinco disparos de una ametralladona. Exactamente. La verdad, no sé para quiénes fueron esos tiros, pero yo lo único que sé es eso. Lo que sabemos es eso y, bueno, no, esto no pasa todos los días, no es muy común que pase, pero, bueno, debe ser que hay algo por detrás de todo esto. Terrible, Natalia. La verdad que los acompañamos mucho en este momento difícil y, bueno, estamos ahí presentes también contándole a la gente, ¿no?, lo que sucede y lo que le pasa también a un inocente cuando sale normalmente de su casa y están peleando las bandas narcos por el poder. Te mando un beso grande, Natalia, a vos, a tu familia, mucha fuerza. Gracias, Pampa. Y volvemos, si hay alguna otra información para comunicar. Y vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo con la pandemia y las nuevas restricciones. Sabemos, ya pasaron las restricciones duras. Ahora, esta semana, estuvo todo un poco más relajado. Bastante más si vemos las imágenes, ¿no? Estas son imágenes de la gente y el transporte. Mañana vuelven las restricciones duras por el fin de semana. Ahora, ¿cuánto bajaron los casos? Es la pregunta, ¿no? ¿Se vio la diferencia? Casi nada, muy poquito bajaron los casos. Lo que pasa es que, mirá, si vos hablás con un infectólogo, yo hoy hablé con un infectólogo que está muy cerca del equipo de consulta del gobierno. Lo que te dicen es lo siguiente, hay que esperar a la semana que viene, al final de la semana que viene para ver efectivamente si hay que poner nuevas restricciones fuertes, un confinamiento fuerte o no. Todavía con lo que tenemos es difícil evaluarlo, dicen ellos. Pero no se vio la diferencia todavía. Se vio muy poquito. Ayer volví a superar los 30.000 casos y todos los días estamos arriba de 30.000 casos. Hay una especie de achatamiento en el AMBA. Eso sí, área metropolitana de Buenos Aires. Ahora, en el resto del país, nada que ver. Las unidades de terapia intensiva del resto del país superan largamente el promedio a lo que tiene el AMBA. Y eso es lo que realmente preocupa. Se ha expandido muchísimo el virus. Y hoy, en estas horas, la provincia de Córdoba, fíjate vos, que está teniendo más de 5.000 casos por día, está volviendo a la fase 1. Por 15 días, por lo menos. Pero aparte lo vivimos todos, ¿no? Todos tenemos gente que ha caído esta semana, la semana pasada. Más gente de la que ya venía contagiando sé, lo estamos viendo, ¿no? Está todo el mundo contagiado. Ahora, doctor, si nosotros evaluamos un poco las cifras, ¿no? ¿Se debería haber visto una diferencia? Bueno, de hecho, que ya no crezca como estaba creciendo es una buena señal. ¿Pero esperaban? ¿Qué esperaban? El descenso fue poco. Un 8%, calculo desde hace unos días, a siete días ahora. Pero se espera, como dice él, ir viendo gradualmente un descenso. No va a ser algo drástico, va a ser algo que se ve hablando de a poco y también las terapias intensivas están al tope. A tope. Y, Ministro Quirós, lo que dice es que no es que haya más casos, sino que hay más testeos. Se está testeando muchísima más gente que por eso aparecen más casos. Ese es un punto súper interesante. Los testeos siempre fueron pocos en la República Argentina. Hay un promedio de unos 100.000 testeos ahora, algo más en el día de ayer. Y, como yo digo, o casás en el zoológico o mirás la habitación por la cerradura y ves la pared del fondo. Cuando hay un caso positivo, por lo que vemos, estos 32.000, son personas que se testearon y quedan positivos. Pero esas personas tienen convivientes. Esas personas tienen compañeros de laburo, contactos estrechos. A esos no los testean, entonces el número que estamos viendo es por lo menos por 2.5 a más. Y la gente está viajando mucho y sabemos que la circulación genera más contagios. Esa era la razón por la cual vivimos las restricciones más duras. Vamos a irnos a Constitución. Allí está Paula. Paula, contame cómo está la cosa en Constitución. ¿Cómo se ve la circulación de gente? Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Como decían ustedes, tenemos 32.000 casos. Tuvimos ayer en las últimas 24 horas y 553 muertos. Acá en Constitución, la verdad es que hay muchos controles, pero también muchísima gente. Lo que nos cuentan más que nada es que se complica cuando hay que subir al tren, porque ahí no hay distancia. Muchos no usan el barbijo, o lo bajan. Pero acá la verdad es que están limpiando, hay controles, la policía está pidiendo el documento y el permiso circular. Y está labrando actas. Están controlando tanto que recién veíamos una persona que saltaba. Sí. Sí, porque la gente no tiene para cargar la sube y se cuela en la estación de provincia donde no hay control y después salta acá. Y eso que no estamos en hora pico, porque a las 6 de la tarde... Exacto, eso lo iba a decir. Este es un horario tranquilo dentro de todo. 6 y media de la mañana, 7 está hasta las más, sobre todo hoy viernes. Pero respecto a la semana pasada, Paula, que hubo mucho cierre, muy estricto, aumentó el 40%. Hoy, respecto a la semana pasada, 40% más. Ahora, respecto a los niveles normales en los trenes y en las terminales cabeceras de la Ciudad de Buenos Aires, se está registrando la mitad de viajes, la mitad del periodo prepandemia. Hoy viaja la mitad de la gente. Ahora están saliendo, ahora si se fijan, están saliendo y es muchísima la cantidad de gente que estamos viendo acá. Muchísima, claro. Solo que vienen a trabajar a capital y que entran a la una. Ahora, supuestamente, sábado y domingo vuelven las restricciones duras. O sea, que si a alguien se le ocurre viajar el fin de semana, el domingo no podría volver. No, exactamente. No, no, no. Esto está claro. ¿Te acordás que se había dicho la semana pasada? Había habido una polémica con eso. Vos te vas y no podés volver. Bueno, después se flexibilizó eso. ¿Te acuerdas? Hubo mucha polémica con el gobierno nacional también. Dijeron, bueno, si te fuiste, podés volver. Ahora, está clarísimo. Antes decían, no podés volver o causa penal y ahora es con multa. Pero ahora la gente sabe y está advertida que sábado y domingo restricción estricta en el año. O sea, no podemos salir. Entre las seis y la tarde. Claro, igual la Constitución sigue abierta. Sí, claro, para gente que tiene la necesidad imperiosa de la sala es esencial. Entre las seis de la tarde y las seis de la mañana no se puede salir de la casa excepto que necesite ir a la farmacia una cosa súper urgente. Igual me echa a vos que... Y durante el día... Sí, porque te quiero contar vos que sos de caminar y a todo el equipo. Yo lo que veo, no tanto, bueno, obviamente las estaciones de Constitución en retiro, la gente que se desplaza para ir a trabajar, pero también veo, lógico, una necesidad de la gente del poquito tiempo ocioso que tienen salir a tomarse algo, a comer algo. Los gastronómicos también con la necesidad de sacarle provecho a la puerta. El sábado, pero en la semana no les pasa que tipo seis de la tarde ves los lugares estallados de gente que cena, pero un poquitito más temprano. Digo, esta gente, la de Constitución a mí me da la sensación que sí o sí debe estar yendo a trabajar, pero veo como un relajamiento en la parte, digamos, recreativa, social. Paula, el bar de Constitución está abierto, está la gente adentro del bar porque el otro día veíamos una irregularidad total y los bares estaban hasta las manos. No sé si irregularidad porque, digo, había una persona por mesa pero todas llenas. No se puede entrar, todavía estaba la gente en la incursión de estar... No, no se puede entrar. Yo estuve hablando acá con los comerciantes y ellos lo que dicen es que se ven bastante afectados con la situación porque están teniendo menos ventas y también lo que me cuentan es que hay veces que se le acercan compradores sin barbijo. Recién hablaba con una chica que me decía, yo le pedí mil disculpas pero le dije que no lo podía atender en esa situación. Están todos con bastante miedo, incluso varios de los comerciantes lo que me dicen es, yo me acabo de reincorporar porque tuve COVID, yo me acabo de reincorporar porque fui contacto estrecho de... Es decir, todos de a poco fueron cayendo. Aumentaron muchísimo, sin duda, bueno, tenemos que ser muy responsables, hay que seguir apelando la responsabilidad individual. Gracias, Paula. Cuídate, ¿eh? De nada. Te esperamos por acá. Muy bien. Bueno, vamos a espiar el living, miren quién está en el living, está muy recostado porque ese va a ser el consultorio de Capulla pero mirá, mirá cómo lo tenemos, ¿de dónde estás cocinando? Por ya vení, pedudo. Por ya vení, mirá dónde lo tenemos, pero qué difícil. Ahí está. Relájate, vení, vení, vamos con el doctor Capulla, vamos a hablar un poco de los secretos de la manga gástrica, ¿se llama? Lo mío, sí. Sí, lo que te hiciste vos porque mucha gente nos pregunta por la operación de Christoph, qué fue lo que se hizo porque claro, estás espléndido, Christoph, estás realmente. ¿Cuánto bajaste con la operación? 50 kilos. 50 kilos. Ah, hoy me desperté de mal humor. ¿Por qué? Porque tengo las poñas de amor y hicimos la cintura de amor. Las manijitas del amor. Manijitas del amor y no me gustan. Ah, no, ¿qué te aparecieron de ayer a hoy? Sí. Dije, comí un chocolate que me regalaste y... Ah, la manijita del amor. No, pero es verdad que la obesidad es un tema que está mal. 135, no, 150. ¿150? Cuando me operé estaban 135. ¿En serio? No habías bajado ya un poquito. Ah, porque te dijeron que si no bajabas no te operaban. Sí, me hicieron la psicología inversa. Ah, está muy bien. Muy gracioso porque Guillermo lo conocí cuando me operé. ¿En serio? ¿Acapulla? ¿Acapulla? Sí, porque estuvimos en el... Estaba en el Finoquieto donde me operaron los doctores, Ariel y, bueno, otros amigos cirujanos y me venía a visitar todos los días a ver cómo estaba. Mirá vos. ¿Quién iba a decir que después nos íbamos a cruzar acá? Bueno, lo cierto es que la obesidad es un problema acá y en el mundo y con la pandemia más todavía y con el tema del COVID empezó como a hablarse muchísimo de este tema. Me parece muy interesante tocarlo y tenemos un protagonista aquí en nuestro equipo que es Christophe que la verdad te cambió la vida, Chris, ¿no? Desde la operación. Totalmente, completamente, pero igual hay un tema importante porque mucha gente me pregunta en las redes es si realmente hay un cambio además del físico. Sí, lo hay y se asustan todos, como yo, todos los gordos porque yo sigo siendo un gordo, aclaro eso. ¿Por qué? ¿Un gordo recuperado? No decimos, de cabeza. Decimos, persona con obesidad. Es un tema muy importante, la operación es muy importante, doctor. Claro que sí. Pero creo que más que todo es el bocho. Es cambiar la naturaleza. Hay un tema importante que lo decías vos, Mariana, en el mundo hay 1.900 millones de personas que tienen sobrepeso y obesidad. En Argentina, cuando iba al colegio, y si ustedes ven las fotos del colegio, van a encontrar a uno o dos que tienen un poquito de sobrepeso. Hoy el 30% de los chicos que van al colegio de Ciudad de Buenos Aires tienen sobrepeso o obesidad. Va a decir que es una pandemia realmente en sí misma y hay 650 millones de obesos en el mundo. Y que trae otros problemas aparejados, ¿no? Porque no estamos hablando de estética. No es un tema estético. No sé qué te llevó a vos a consultar y tomar la decisión porque me gusta que cuentes tu experiencia y cómo eras antes y cómo estás ahora, cómo cambió tu cabeza, ¿no? Hay dos personas que tengo que nombrar que es el doctor Luis Zaroto y Claudio Jarjour, que son los dos que un día me hicieron la psicología inversa, como digo yo siempre. El gordo siempre engaña a todos, sabe todo más que todo. Sabe más que el doctor, sabe más que el cirujano, sabe más que todos. Y un día me dijeron, Cristóbal, seguí así, o sea, llegaste a los 60, ahorita tenés una CV, un paro cardíaco, pero si te gusta vivir la vida como la vivís, seguí disfrutando. No te querían operar. No, no, no. ¿Cómo lo hicieron la psicología inversa? Seguí así. Seguí con esos hábitos, total. Total, ¿qué te importa? Disfruta de la vida. Digo, no, no, pero quiero ver a mis nietos crecer, quiero vivir. Hay un tema que te quiero preguntar que tiene que ver con la genética, ¿no? Porque a veces hay personas que vienen de familias con obesidad y también, digamos, cursadas con obesidad. ¿Vos tenés familia con obesidad o vos, digamos, cambiaste los hábitos de vida, empezaste a comer más, a hacer unos ejercicios? Sí, sí, es un tema. Yo no llegué hace 32 años, llegué hace 50 kilos. Llegué hace 50 kilos. O sea, te engordó la Argentina. No, 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 pero además, lo dramático del gordo es cuando empiezas a hacer dietas, que las dietas no funcionan, hay que ser glorioso. No funcionás si no comas el chip, o sea, no hay ninguna dieta milagrosa. Lo que importa es cómo piensas y cómo analizas las cosas. ¿Cómo pensabas vos? A ver, ¿cómo dirías que piensas vos? Decís, los gordos, siempre creemos que sabemos todo. Te tomo el último ejemplo, cuando el último doctor que me ha entrevistado, que fue Ariel Ferraro, él que me opera en el fino quieto, me dice, voy feliz, yo soy pescador, saben que soy pescador. Me voy al sur a pescar, festejamos, digo, bueno, en tres semanas me opero, chicos, hay que festejar. Te ibas a comer todo y dijiste después. Además, hay que aclarar que no tengo vicios. O sea, el chupi, de vez en cuando, no fumo, no dolo. La gente piensa que una copa de vino es mucho menos calorías que una copa de vida gaseosa y tiene más calorías la copa de vino que la gaseosa. ¿Pero no tiene alguna propiedad positiva tomar una copita de vino? El resveratrol, que es un antioxidante que puede servir, pero a ver, no puedo recomendar nada que tenga alcohol. Claro. ¿Pero qué te dijo el médico ahí cuando te hizo el clip? andate, ¿qué quieres que te opere? Porque dije, escúchame, acabo de llegar, me voy a portar bien por tres semanas hasta la operación. Me dice, ¿cómo tres semanas de operación? No, yo no te voy a operar. No estás preparado. O sea, pero digo, yo vengo, me dice, no, tienes que bajar 15 kilos, tienes que hacerte los estudios, no hiciste la terapia. Digo, mentira, la terapia yo la hice. Ah, porque hay que hacer un acompañamiento psicológico, ¿no? Es re caprichoso. Eso es clave. Sí, sí. Y entonces, y me digo, no, no me jodas, y me agarra por preparación y me dice, mira, tengo un montón de colegas que te van a operar felices. Yo no te opero, no estás preparado. Muy bien, Digo, no, no jodas, me operas. Bueno, te opero, pero no ahora. Digo, no, pero escúchame, tengo que trabajar en televisión, tengo un montón de cosas programadas. Le digo, ¿cuándo me vas a operar? Me dice, estamos en noviembre, para junio, si estás preparado. Digo, no estás en pedo. A ver, ¿cuál era tu miedo? ¿Cuál era la cirugía? ¿Y estar preparado? ¿En qué consistía? Bajar 15 kilos, que era un 10%, y luego de eso, como se dice, estar preparado para entender que te va como un cambio. ¿Cuál es ese cambio que tenías que lograr? Y entender que cuando te operas, la operación es un grano de arena en el sistema general. Exactamente. La cirugía por sí sola no va a curar, por así decirlo, a tratar o revertir el cuadro de obesidad. Eso tiene que ver con una idea, con la cabeza es como dejar de fumar, Tienes que tener la cabeza preparada, la decisión y acompañar la cirugía con cambios de hábito de vida. Cada vez consultan más gente joven por esto. Estamos operando en el sanatorio chicos de 22, de 24 años porque tienen mucho sobrepeso. A ver, les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Han visto personas de 90 años obesas? No, no, las personas mueren más jóvenes porque pierden años de vida. Ah, tu abuelo era obeso. Bueno, es la excepción que confirma la realidad. Bueno, pero a veces es hereditaria la obesidad. Por eso le preguntaba la parte genética y los hábitos de vida. Quiero contarle un poco a la gente que es la manga gástrica porque hay... Hay distintas operaciones. Cirugía bariátrica no es una sola cirugía. Es un conjunto de cirugías. Hay como 20 cirugías bariátricas. Entre ellas está lo que le hicieron a Cristóbal, que es la manga gástrica. Las principales son manga gástrica y bypass gástrico. Recuerda que en un momento alguien se colocó lo que se llama una banda gástrica que se confundía con el bypass. Eso es una especie de banda que acobota el estómago. Pero no va más eso. Hoy hay varias técnicas quirúrgicas pero las más aceptadas es la manga. ¿Y por qué no va más doc? Porque tenía algún efecto... Sí, porque pensá que eso genera inflamación alrededor del estómago. ¿Cómo es la que se hizo Cristóbal? A ver si vos me la tuvieras que describir. Un estómago como una bolsa que más o menos tiene una capacidad de un litro y medio. La de Cristóbal es una cirugía restrictiva porque lo que se hace es achicar el estómago. Se hace una especie de tubo continuando. Ahí lo estamos viendo. Por eso era importante que hicieras la dieta antes para que de alguna manera te acostumbras a comer menos. Baja de peso. Baja de peso para el cirujano cuando te ocurre además la carga de sangre interna con la grasa mezclada hace que es muy difícil llegar a los órganos. ¿No, doctor? No sé. Mirá, acá yo traje unos equipos de la paroscopía. Esto se opera por la paroscopía. Desde la década del 90 se operaba por la paroscopía. Esto, por ejemplo, uno ingresa al abdomen de la persona. Esto no lo ve así, sino lo ve por un televisor que se ve perfectamente bien. Entonces, con este aparato esto genera, se carga una sutura mecánica. O sea, sutura significa que lo cose al paciente. Y esto va liberando la sutura y va cosiendo. Y esto va coagulando. Uno agarra el tejido, lo agarra, ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve acá la cámara. Toca acá. Mirá todo lo que te metieron. Haz un ruidito y ahí toco este botón y voy avanzando y voy cortando. La característica que tiene esto es que no quema alrededor, simplemente genera calor donde yo estoy quemando y cortando. A ver, apríjalo un poquito, ahí lo vemos. Mirás como una tijerita, claro. Claro, vos agarrás el tejido, lo agarrás, lo apretás, tocás acá, acá hace un track y él va quemando. Qué habilidad. ¿Vos querías que tenés que traerlo? Sí, pero yo me impresioné cuando vi lo que había hecho el doc, Ariel, cuando lo digo, la verdad que es un artista, porque además, vos sabrás que... Y se va girando. Te teja, te hace un triple, te gira, no sé cómo hacen y encima te esteriliza donde te coseñan, es una cosa, son artistas. Cauteriza, ¿no? En el momento. Esto va quemando y va cortando. Son cirugías que tienen muy baja, quiero decir a la gente, tienen muy baja en manos entrenadas, por supuesto, como todo, tienen muy bajo índice de complicaciones y la mortalidad es 0.017. ¿Y cómo fue el posoperatorio? Ah, no, fue impresionante. Yo a la... Me maté a risa porque yo estaba en un estado medio volado, me das una inyección, es... Drogado, Cristóbal. re volado, mal. Y al momento vi a un enfermer, no sé cómo fue, que me dijo, ¿quieres su morfina? Digo, sí, dame morfina, todo eso. Mandá, mandá. Fue lo peor que había hecho. Me cago a pedo del doctor después y me dice, no, yo estaba mal, mal, mal de la panza, pero eso fue a las 9 y media de la mañana y a la 1 estaba caminando porque me obligaron a caminar y a moverme. ¿Cuándo empezaste a verte distinto? ¿Y qué pasó en vos cuando te viste distinto? Ah, mira, hoy cumplí mi nieto que fue muy lindo cuando me volví de bajar los 15 kilos, él mismo me dijo, che, bajaste abuelo, pero no bajaste tanto. Ay, los niños son tremendos como te mandan al frente, no tienen pelos en la lengua. Estoy mejor, sí, estás mejor, pero te vas a operar así. Me fue a visitar el día de la operación y se impresiona porque te pone una bolsita para la sangre, no sé qué, unos drenajes. Y después cuando volví a mi casa me quedé 15 días sin verlo y a los 15 días el enano llega a mi casa, me mira, se emociona y viene el abrazo y me dice, ahora sí, estás más flaco. Ay, qué lindo. Entonces ahí me doy cuenta y cuando veo fotos mías de antes me pongo muy mal porque veo muy gordo y sí, no, es horrible. Cristóbal, te quiero preguntar algo. el tema de glucemia, la diabetes, ¿tenías diabetes o no? No, es ahí donde decidí operarme. Ese es un punto súper importante, es clave eso, porque son cirugías que tienen un impacto metabólico. Las personas regularizan su nivel glucémico. Así, eso, la glucemia, desaparece la glucemia y a través de un poquito más de tiempo, pero hablamos de semanas o meses, la hipertensión también. Te sentís mejor, sentir que estar mal nerviano te haces... No, no tomo más nada, o sea, tomo vitaminas y nada más. Hay muchos pacientes que tienen diabetes. Cuando se operan, dejan de aplicarse insulina con el bypass gástrico, principalmente, pero también tiene un impacto metabólico la manga gástrica. ¿Y se sabe por qué? Porque, bueno, actúa sobre... ¿Con creas? Sí, tiene que ver con todo esto, con toda la parte metabólica, baja el colesterol, se regula la presión arterial, baja los índices glucémicos, la persona deja de utilizar insulina. Se equilibra. Sí, igual suena como medio más... Sí, Guille, por favor. No solamente el bypass gástrico está indicado para personas con obesidad, está indicado para personas que puede ser el que vos ves en la calle que tiene un poco de panza, pero que es flaquito, tiene patas flaquitas, brazos flaquitos, pero tiene grasa visceral, que es la grasa mala la que envuelve a los órganos, envuelve al hígado, a los riñones. Ahora, me imagino que después de una operación así, la vida no sigue como siempre, tener que comer distinto, ¿cómo cambiaron los hábitos? Hablamos de los miedos de la operación, no comer como antes, y es cierto, no comes como antes, y lo que como menos que menos es la carne, la carne no me va. ¿Pero porque te cae pesada? Sí, se me cae muy pesada, tengo que comer una carne que sea bien tierna. ¿Y tenés que comer menos cantidad, por ejemplo? No, menos cantidad te ríes, como me decís, pero ¿qué pasó? ¿No te gustó? Y yo como más o menos, calculo 350 y 200 gramos y estoy lleno. Y ya está lleno. Claro, porque es una cirugía restrictiva. Yo no pico, vos picas mucho, estás bien. Bueno, es el problema. Yo lo veo que estás siempre picando. Cuando estuve internado por el COVID me hicieron una placa, ¿cómo se llama? Una resonancia, no sé cómo se dice. No sé qué te hicieron. Tomografía. Tomografía, gracias. Y me llamó el doctor y dije, escúchame, tengo que hablar porque te vi con grasa abdominal bastante presente. Entonces, no es comer 150 gramos, 200 gramos, sino comer sano también. Claro, ¿qué comer? Así que el chocolate te lo regalo. Y me hace esconderle los chocolates. Hay por todas las adornos de la escenoración. Hay una interna casi. Nos tenemos que ir a la pausa, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos, seguimos charlando. Esta noche. Antes de comenzar a jugar les voy a mostrar cómo preparé yo misma el ala líquido para diluir con el que lavamos las medias. Llenás la botella de 3 litros con 2,5 litros de agua, agregás el ala para diluir, agitas suavemente y tenés 3 litros de jabón para lavar la ropa como siempre. Una vez que se termina el producto solo tenés que comprar la botellita de 500 mililitros y reutilizas el botellón de 3 litros para futuras preparaciones. Súper simple. Próbalo. Está ahí. Estamos acá listos para hacer nuestro juego. Ala va a jugar Mercedes contra... Me está entrenando a usted más a full. Y Mercedes tiene rota la rodilla así que yo me voy a agachar por vos, Mercedes. A ver, no voy a ayudar a Mercedes. A ver, no vale. Va a jugar Jorgelina y Verónica. A ver, ¿están por ahí? ¿Los escucho, chicas? Hola. Hola. Verónica, ¿quién es? A ver. Hola, yo. Hola, Vero. Te toca jugar con Mercedes. Va a ser ella tu socia. Vamos, Mercedes. Vamos, Mercedes. Y Jorgelina, ¿dónde está, Jorge? ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo te va? Muy bien. Acá te toca jugar con Martín. Hola, Jorge. Vamos, ¿eh? Vamos, entonces. Vamos, vamos, vamos. Les cuento que el ala líquido para diluir está buenísimo. Rinde hasta 3 litros. Es un 20% más económico. Tiene un perfume riquísimo y saca todas las manchas. ¿Preparadas, chicas? Ya, siempre. Listas y armar pares de media ahora. Ahora. Yo te agarro las medias, Mercedes. Vamos, tienen un minuto, ¿eh? Vamos. Vamos, vamos. Ponemos todo y vos directamente empezás a separar los pares. Dale. Anda con esto, anda, anda. Vamos, vamos, gratis. Ahí está, Mercedes. Toma, no te voy a ayudar a armar los pares porque si no, ¿qué te va a hacer? No se puede hacer más. A ver. Va, un par. ¿Acaban? No, no está tan lento, che. Pará, la veo muy relajada, Martín, haciéndole trabajo. Ay, uno, uno. Lo estoy haciendo muy tranqui porque sé que voy a ganar. Escuchame una cosa. Sé que voy a ganar. Es mi trabajo que hago todos los días en mi casa. Vamos, vamos. Vamos, saliente la copia. Salientenla. Salientenla. Más, más rápido, más rápido. Más rápido, dice. Más rápido. Vamos, acá tengo que ir. Vamos bien, vamos bien. Vamos a poder. Mercedes, vamos. Te voy a tener que ayudar, Mercedes. Acá también hay otro. Acá tengo otro, acá tengo otro. Dale, dale. Dale, vamos, te vas a poder. Siete. Seis. No vale, Mariana, ayuda a este lado. Ayudé, es verdad. Tienes razón, tienes razón. Voy a ayudar de este lado también, mirá. Una, una. Meto una ahí. Ahí está, perfecto. Lo importante fue la intención. Tomar un par en cada uno de ustedes. A ver, me parece, me parece, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis por acá. Pero eran todas distintas, estas son todas iguales. Una, dos, tres, cuatro, cinco por una. Me hecha, ¿me hecha que crees que es una denuncia? No. Sí. La denuncia es que estas son todas distintas. Y estas son muy difíciles. Es muy difíciles. No, no, Jorge Lina, entonces. Me hecha. Perdón, pero. Perdón, pero. Muy bien, Jorge Lina. Un año tenés de ala líquido. Impresionante, ¿eh? Me hecha. Muy bien. ¿Se nos vamos a la cocina? Vamos a la cocina. Adelante, Cristóv, que se está lavando las manos ya. Muy bien. ¿Qué comemos, Cris? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que vamos a comer hoy? Algo delicioso, a mí que me encanta. ¿Qué? Le hicimos la bulla vez, pero como a Gustavo el productor no le gusta, le vamos a decir, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sopa de pescado. ¿Sopa de pescado? Ay, no sé si me va a gustar la sopa de pescado. Y además, con todo lo rico que contiene el pescado, o sea, lo mejor del pescado. No, no, y ya darle la cabeza al pescado me pone mal. Es un poco fuerte, sí. Es fuerte. No puedo. Ya arrancamos mal. Sí, es fuerte, no sabes. ¿Qué pescado es este? Eso es un abadejo. ¿Un abadejo? Mira cómo nunca me hubiera imaginado que el abadejo era así. Bueno, acá, bro, bro. Mero, perdón. Mero, 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 mero. Ah, mero, no importa. Tampoco me imaginaba el mero, la verdad. Había pedido abadejo y me he quequillar. Pero sopa de pescado. Qué rico. A mí me encanta. Tiene un olor así. Por eso, porque va a pasar una cosa. Va a volar el pescado para acá. No, no, porque si no, es que esa parte no la... Ah, para cortarle la columna. Pero mientras estoy haciendo eso, puse a calentar una olla con un poco de aceite. Muy bien. Y ahí vamos a poner la guarnición aromática. ¿Cómo es la guarnición hoy? La guarnición aromática siempre es cebolla, apio, zanahoria. Acá le puse hinojo también. Ah, un montón. Qué rico el hinojo. ¿Normaste el charutito hoy, el de ayer? El buque garni. El que era como, ¿se acuerdan? Martina, queremos un buque garni. Queremos uno, por favor. Estaba muy bueno lo intenté hacer en casa, no me salió. Sabés, Cristó, que llegaron preguntas, las tengo acá anotadas para el doctor y también para Cristó. A ver. Que es de la gente, que ha escrito, porque estaba escuchando la nota que estabas dando vos en nuestro propio programa acerca de la manga gástrica. ¿Cuál es la diferencia entre la manga gástrica y el bypass gástrico? Pregunta la gente. Bien, las dos son bariátricas. La manga gástrica lo que se hace es cortar parte del estómago y se tubulariza el estómago que es una manga, por eso es manga gástrica. Ajá. Pero la solución sigue el mismo camino, esófago, estómago, duodeno. Muy bien. En cambio, en el bypass gástrico lo que se hace es achicar mucho el estómago como si fuese un pocillo de café, cortar la otra parte del estómago, separarlo. Lo demás ahora fue bypass gástrico. Bypass gástrico. Y va a ir pasear una parte. Uno une ese estómago chiquitito que quedó a una parte del intestino diferente a donde estaba enganchado. Mejor la manga. Más adelante. Entonces no absorbe parte de los alimentos que se consumen. Pero hay que tomar como dice él. Está claro que el bypass gástrico es una operación terminal, digamos que no hay más allá atrás. Que la manga te puede unir, como es un músculo, no sé cómo le decimos al estómago, un músculo. No, 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 no. Le decimos como para que se estira, digamos, el elástico. Exacto. Entonces igual puede volver a engordar. Lo que se agranda del estómago es una pequeña porción de la manga gástrica, pero ninguno se dilata. En realidad lo que se abre es como decir algo. ¿Cuánto dura el poso operatorio? Pregunta la gente también. Como su operatorio, a ver, la persona, como dice él, se opera, ese mismo día se levanta y ese mismo día camina. O sea, la persona se va de alta rápidamente. Muy bien, ¿eh? Después, bueno, hay dos preguntas más. Después las hago. ¿Ueles algo que no está lindo? No, no, está riquísimo. Esto está buenísimo. Y el hinojo es una cosa maravillosa. Y ahora con el apio ni te cuento. El hinojo me encanta. ¿Te gusta? Y ahora el apio, la zanahoria, solamente aceite. Aceite, pero apenas para rellugar un poco, para sudar. Para sudar, puerros. Para sudar, me gustan los puerros. ¿Y cómo se dice sudar, no? Sí, está bien. ¿Me estás gastando? No, 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 no. ¿Me estás gastando? No, 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 no. ¿Para sudar y me imaginé a la cebolla sudando? Y dije, claro, es de la palabra que larga el cubito. Mira que mi francés se buscó a más de una, así que... No tengo duda. ¿Se buscó a más de una? ¿Vos, por ejemplo, para seducir a las chicas, les hablas en francés? No, les cocino. Ah, claro. No, hablo en francés, no, no, no. Cocina y hablas. No, no. Y el sobrepeso... Vamos a tener en cuenta que me tenés que seducir. No, imposible. ¿Hay chicos? No, no puedo porque además conozco... Yo vine a tu casa, me estás cocinando la sopa de pescado que ya... ¿Quieres que nos bajamos? ¿Quieres que nos dejemos solos? ¿Estás regalarísima, Mariana? Sí. ¿Habas, por ejemplo? Hay un tema que... No, tenía un chiste, no, pues, conozco a tu marido, o sea que no me... No la vayas en problemas. ¿Una franquilla? Te va, te quiere meter en problemas, está cuidado, ¿eh? Yo quería verlo en acción. Mariana, si me ves, no tengo nada que ver con eso, soy una víctima. Tu mujer me está acosando. No. Sí, arrugó, arrugó, tienes razón. No soy un seductor en televisión. No sabía que eras tímido, no te imaginabas, pero pensé que ibas más al frente, así. ¿Qué provocadora que sos? No me vas a levantar así, no olvidás, o sea, no caigo en esa trompa. Bueno, ¿qué más agregaste acá? Acá puse todas las verduras que están acá, no sé si ve con la cámara la jirafa. Se ve perfecto, sí, sí. Bien. Bueno, voy a poner un poquito de sal, ¿sabes por qué? No le pongo nunca sal a nada. A ver. Porque eso va a sudar un poco más las verduras estas. Ah, por eso, si no, deja de largar, o si le pones sal, larga más. La sal larga más. Ah, hay que salar para que sea más jugosita. Para que se deshidrate. En general le pones sal para que se vaya como desangrando, se va desagüando, bueno, todas las verduras en general. A ver, a ver, a ver. Bueno, acá tengo las espinas, tengo la cabeza y tengo la carca. Eso, a ver, ¿tenemos un langostino entero o no? Ah, esto es lo que quedó de los langostinos que pelaste. Viste que los langostinos te lo compras congelados crudos, pero pelados. Vos lo compras así, como bien. No, es lo mejor, está acá, chicos, ese caparazón que ves acá, es lo mejor de todo. ¿Qué haces caldo? No, pero eso es, es aroma. Yo lo como crudo, pero no lo puedo hacer a nadie. A mí porque me da la cabeza. Sí, es lo mejor. Acá, lo que está acá, lo voy a tener que abrir acá, a ver. A ver. Ay, se las patas. Lo que ven acá. Hay que comprar. Ah, ¿qué? Ah, con grito. No, no. ¡No! No, qué haces eso, qué necesidad. Yo te banco. Eso es lo mejor que hay. Sí. Yo no... Pero, pero, ¿se come esa parte? Sí, sí. No quiero ni preguntar qué es esa parte. Dale un beso. Ah, la cara de Derecho. Martina, vos que probás todo. No, yo amo las gambas, los camarones y los langostinos, pero eso yo una vez leí que era algo que dije, no lo puedo comer. Pero es lo mejor. Esa parte de la cocina. Yo me animo, yo me animo. No, 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 no. Ahora todos. Dame, dame una. Capulla también se anima, ¿eh? Un plato especial con las cabezas de los langostinos. De que me hago para cocinar porque está todo el sabor de la sopa. Claro, esto es lo que uno desperdicia de los langostinos. Es verdad. Que tan carísimo, dicho sea de paso. Bueno, para, eso también. Capulla quiere probar también, ¿eh? El sopa de pescado. Le pongo más rico. Le pongo langostinos porque tenía langostinos lindos. Sí. Y dije, los voy a utilizar. Ni en Pedro lo dejo. Es un momento ideal para usarlo. Pero sin langostinos va muy rico también. O sea, que vos le vas a hacer como un caldo con todo esto. Mira cómo se está sudando. Ya está como está ese punto. Sí. Mercedes, tenés que pasar un platito. A ver, dale la cabecita a Mercedes. Bueno. A Mercedes y al doc. Y esas billetas también porque sí me manchazos. Acá, mira. Acá con todo eso, todo lo que supuestamente se tira, es todo lo mejor acá. Arieto la está pasando mal, quiero que lo sepan. Sí. ¿Qué? Que a Arieto no le tiene miedo a nada, le tiene miedo a una cabeza de langostino. No, me da impresión. Pobre el pescado ahí todo desgollado. No. Pero no, viste cada, escúchame, vos viste cada bagre en tu trabajo que no es de asustar con una con una con una con una con una. Nunca deje de ver. No crees que a Arieto te puede impresionar con la cabeza. No tiene nada que ver, chicos. Estamos mirando cabeza de langostino. Es un poco fuerte. Es un poco fuerte. Es un poco fuerte. Es lo mejor. La cabeza también es el centro. No, no me podés cocinar. No. Y eso es el que lo coge. No, es una sola cosa. Está perfecto. Está perfecto. No va a dejar de cocinar. No, 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 no voy a dejar de cocinar. Dí loco porque eso es una maravilla. Eso es una cosa. Escúchame. Educanos. Ahorita te gusta. Perdón. Sí, me encanta. Aparte yo hasta ahora tengo más hambre que el chavo. Aparte le ponés todo el esqueleto. Le saca la carne. Claro, pero aquí vamos a tomar la suda. No, pero la carne la vas a ver ahora. Ya que se fue la carne. Acá tengo la... Mira, todo eso así nomás. Qué lindo. Ahora tenemos que comprar todo hoy para el fin de semana porque va a estar todo cerrado. Muy bien. Los supermercados van a estar abiertos. Los supermercados. Sí, pero si a los restaurantes. Sí, pero hay cola. Los fines de semana si no hay restaurante ni... Restricción total, sábado y domingo. Ok, ok, ok. Bien, bueno. Aguante mis colegas. Te digo que yo verle... El pescado me mira desde adentro de la otra. Lo veo. Como criada. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Te dice. ¿No comerías la cabeza de pescado? Así como esta. ¿Qué? Eso es vino blanco, ¿no? No es aceite. Vamos a girarle el vino que yo le cuento a la gente que nos divertimos cocinando porque usamos los nuevos chiches de la cocina de Liliana con Electrodomésticos Liliana. Podés hacerlo fácil, rico y divertido como nosotros. Disfruta de todo lo hecho en casa con Liliana. Mira. Conocer los nuevos chiches de cocina, Liliana. Liliana. Muchas gracias, Liliana. Están todos con cabeza de lambombino para probar. Abrirlo de lo que se abre. Ah, se abre, se abre, se abre. Eso. Sí, yo no le hago asco a nada. No, no, no. Así me enseñaron. Bueno, saberlo. No, no, no. No, no, no. No me hagan esto. Para, eso se llama el Corrali, el Corralo. Mirá, mirá. Míralo, capulla, capulla. Ay, bueno. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¿Y acá? Vamos, vamos, los valientes. Con todo lo que... Florencia, perdón. No lo puedo. Mándanle el corazón. Con todas las cosas horribles que ves, eso te impresiona en serio. Con todas las cosas horribles. ¿Qué tiene que ver eso? Yo me desmayo cuando me ponen una vacuna y después voy a pelear por los malos. Qué riquísimo. Bueno, yo quiero interrumpir un segundito nada más para hacer una denuncia. Porque yo me enteré que vos ahora, me entero, después de que te escuché hablar, de que no tenés que comer algunas cosas. Y yo le escondo las golosinas a Cristóbal en la escenografía, digamos. Están escondidos en determinados lugares. Están todos escondidos los chocolates. Ahora, ¿qué haces vos con eso? ¿Te lo comés entonces? Yo me voy a fijar si está todavía el que te escondía. El que me escondiste no lo acarré todavía. Pero ya el contrario. Voy a ver, voy a ver. Acá le escondo a Cristóbal, mirá. Sí, está todavía, vamos. El caluto de Cristóbal. Acá no hay nada. En el negro ya quedamos que no hay nada. Pero mirá. Acá, pará, me robaron uno que había puesto. Sí, sí, sí. Acá está, acá está el otro. Ahora, yo le pregunto al doctor. Guido. ¿Cristofe está bien que coma estas cosas sueltas en el día? No, no está bien. Cristóbal puede comer todo en su justa medida. Puede comer todo. Puedo seguir escondiéndote entonces. Te la sigo escondiendo. Ay, la aroma que empieza a tener eso ya es impresionante. Qué rico. Sí, riquísimo. Ahí no dejé nada. ¿Viene el vino blanco? Sí. El vino blanco fue un poco cortito, un poco cortito. Mirá cómo se cocina el pecado rápidamente. Bueno, igual, acá, mirá. Muy bien. Mirá, se pega todo eso. Si deseas enamorar a la persona que te gusta, o si simplemente querés alagar a tu pareja, entonces pensás en dos corazones de Felford. Lo tengo guardado allá, lo tengo que agarrar. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate de Felford para compartirle a dos y disfrutar de sus más románticas poesías. Y además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, ahora también podés comprarlos en www.felford.com.ar y te lo llevan directo a tu casa. Quédate en tu casa disfrutando el chocolate más rico y acuérdate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias, Felford. Acá lo tengo y Alicia va a jugar para llevarse un montón de chocolates a su casa. Alicia, ¿estás ahí? Hola. Sí, aquí estoy. Hola, Alicia, ¿cómo va? Bien, Mariana, bien. Un gusto saludarte. Ay, para mí también, Alicia. ¿Sos dulcera? ¿Te gustan los dulces? ¿Atacás la heladera a la noche? Sí, me encanta. ¿Te puedo pedir un favor? Por supuesto. Le mandas un saludo a mi hijo Mateo que me está diciendo que me mande un saludo. Pero claro, voy a hacer algo que no hago hace 25 años. Voy a mandar un beso oreja. ¡Eh, gracias! Para Mateo, ahí va, mirá. ¡Sí, volvió! ¡Volvió el beso oreja de Mariana! Muy bien. ¿Cuántos años tiene, Mateo? Ahora me dice 50. 38. 30. Tiene 13. 13. Bien, vamos, Mateo, todavía. Claro, no está con clases. Mateo está viendo en casa. ¿Quién tiene el logo de Eiffel? ¡Ay, ay, ay! Cristó, acá Alicia, lo puedo tener yo en este Papos Abazos. Lo puede tener Martina o lo puede tener el doctor Capulla. ¿Quién es? Uno de los cuatro lo tiene. ¿Quién lo tiene? A ver. ¿Quién es? El doctor. El doctor. A ver, Guillén. A ver, doctor. ¡Tatatatán! ¡Sí! ¡Vamos, Alicia! ¡Muy bien! A ver, mostremos. Mostremos los de mano. Muy bien. Yo tenía... A ver, ¿cuál tenía? Este tenía yo. Yo tenía un feeling. Todos esos chocolates que estás viendo ahora en esta imagen que te vamos a mostrar son todos para vos y para Mateo, Alicia, también. ¡Ay, lo escuchaste a Mateo! ¡Te mandamos todo! ¡Bes enorme! ¡Un beso! ¡Gracias! Bueno, ahora el beso de oreja queda como para la suerte. Bueno, supuestamente lo dejo tapado para que... A ver, pero venía a ver cómo está esta sopa porque realmente hay que mirar los colores. Pero hasta ahora le agregué tomates y agua, ¿no? Tremendo. Pero ya luce mucho mejor, ¿eh? Muy lindo. Siempre estuvo lindo. Y ahora va a ser genocidio. Es un nivel de violencia la receta de hoy. Sí, pero mirá el color que ya tomó. Y acá para Carlos le falta un poco de cuerpo, ¿no? ¡Qué pedazo de pizapapa! Sí, más chiquito de la vida. Más grasa de la vida, mejor dicho. Bueno, y ahora... Pero tengo una pregunta. Cuando yo me tome la sopa y me toca la cabeza del... No, no te va a tocar. No, no te va a tocar. Ok, ok. Yo ahora que te entiendo lo voy a poner... Muy fuerte. Arroz. ¡Ah! Tipo guisito lo vamos a hacer. Acá no, no hay guisito. Ese arroz no lo voy a comer. Lo voy a usar para ligar como antiguamente se hacía en 1800. ¿Qué? Te ponían arroz. Mirá vos, este dato no lo tenía. No, no, en China, en Francia. Muy bien. O sea, te vamos a dejar para que sea más consistente. El almidón va a ligar mi sopa. Ah, como ayer, por ejemplo, pusiste la fécula de maíz, ¿era? Claro, está muy bien. Fécula de maíz. Aprendí. Aprendí. Muy bien, chiquita. No sabía que era el nombre comercial. El otro. No, le veo las aletas al pescado que asoman. Claro. Y digo, porque... ¡Talán! Que normalmente tenemos que poner dos dedos de agua arriba de este volumen para tener el líquido necesario. En este caso va a estar más concentrado. Sí. Para hacer un risotto, por ejemplo, estaría muy bueno. Pero, milagro de la vida. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo queda? Bueno, creo que esto lo puedo procesar un poquito, pero no tanto. ¿Cuánto tiempo lo dejas así? Lo vamos a dejar una hora. ¿Una hora? ¿Al fuego? A un fuego, un hervor mínimo, pero constante, para que se vaya cocinando. Y lo podemos tener semi-tapado de esta manera. Bueno, aquí está, ya está. Qué rico. Tiene un agujero, pero semi-tapado. La verdad que tiene un valorcito. Mira que yo no me lo... Me decías que iba a comer esto, yo ya te dije que no comía. Pero ahora que lo veo... Y no le puse ajo. Un agujerocito. No, qué rico. Me estás convenciendo. Voy a comer la sopa de pescado. Sí, el aroma es delicioso. Bueno, eso, como en el pizza papa, como dice antes, lo prensamos un poco. La mini procesadora, iba a decir el nombre comercial. La mini procesadora está bien, pero es... Demasiado. Va a triturar demasiado, va a ser como un puré, no es bueno. Prensándolo, como dice antes, con... ¿Cómo quedaría? A ver... Con el pedazo de pizza papa. A mí me gusta esto para engañar a mis hijos, que es feo lo que estoy diciendo. Pero no me comen el pescado, digo... Contarles de esta manera. El pescado capaz que no se enteran que lo están comiendo. De esta manera, lo que hago es exprimir los jugos que están contenidos en las cabezas. Claro. El pescado... Todo muy romántico. O sea, prensamos la cabeza, ok. Vamos. ¿Pero sos vegetariana vos, Flor? No. No. Impresionable. Pero yo no miro lo que cojo. Claro. No me gusta la cocina. El pescado, ¿qué tiene? Tiene fósforo. Tiene todo. Tiene hierro. Omega 3. Omega 3. ¿Cuántas veces por semana deberíamos comer pescado? No es salmón. No es salmón. Salmón no. No, es que el salmón rosado no es rosado. El salmón es gris. Es gris. Los antibióticos, ¿no? Los antibióticos. No, pero hay un tema que hay que rendir justicia a los criaderos de salmón. Hay una décima parte, se calcula que hacen las cosas bien, donde se crían los salmones de forma más... ¿Natural? Natural no, pero con mucho más cuidado. Ok. Báltico. ¿Eh? Del báltico. Sí. Porque dicen que cuando comemos salmón estamos comiendo todos los antibióticos, todos los... Sí, el medio ambiente es muy dañado. Depredador. Depredador. En Chile está en mucho problema con eso. Pero hay buenos salmones, pero como no lo puedes reconocer, es el problema. Bueno, pero aparte el problema es que es carísimo el salmón. También. ¿Quién puede comprar? Además. Bien, Mercedes. Caro y mal. Pero ¿cuántas veces por semana deberíamos comer pescado? Dos veces por semana. Dos veces por semana. Bueno, una cosa importante es esta receta. Se come poco. Se come poco en Argentina, ¿no? Sí. Vamos a quitar los mangostinos, pero todos los productos acá son 100% argentinos. No digo como vetas nacionales, sino que en Argentina pueden ser cosas muy ricas con muy poco. Claro. Esto puede ser con pescado de río, con pescado del litoral, de la costa. No, totalmente. No, no, no. Con cosas muy sencillas podemos hacer cosas muy ricas. De hecho, es lo que nos esmerecemos en hacer este programa. Me encanta. Eso está. Sí, lo voy a filtrar. Se cocinó el almidón del arroz de Soto. Y, oh, magia. Para ver cómo va a lucir el aspecto mientras lo hacíamos. Mirá cómo está ahora. Claro, así, sí. Mirá, le servimos así a Florenta. Claro, mirá qué divino. Parece polenta. Claro. Sí, parece una zumba de calabaza. Ahora te lo vas a comer. Ah, y ahora le vas a poner los pedacitos del lomo del pescado. Está emocionado, amigo. Está emocionado, además, porque nunca estuvo tanto tiempo al aire, me parece. Entonces, acá, mi pizza. Escúchame, mañana vos decís que está abierto el supermercado, Mercedes. Mañana sí, sí, porque es esencial. Esencial, pero... Los supermercados hay que ir hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Yo compraría todo hoy, ¿no? Claro, porque igual... Sobre todo las grandes cadenas de supermercados. Las otras, los más de barrio, por ahí, estiran hasta las otras. Sí, restaurantes cerrados. Restaurantes cerrados, el... O sea, que solo supermercados y farmacias, por ejemplo, abiertos. Sí, sí. En la fin de semana. Uy, qué rico esos calamares. Acá no le pusimos condimento todavía, ¿no? ¿La panadería está abierta, por ejemplo? Sí, la panadería va a estar abierta. Sí, la panadería, sí. Es clave. Sacaré la harina del pueblo y te hacen la revolución como el tramo. Sacaron el pan del flujo francés y ya se armó el quilombo. Ahí pusiste el... Las rabas. Las rabas. Sí, qué rico. La pimienta. A mí me gusta el picante acá en esta sopa. Es una bomba atómica esa sopa. Qué rica. No, por favor. Tiene pinta de bomba. Tiene pinta de hacer algo relativamente liviano, ¿no? Pero justamente bomba atómica de sabor, de intensidad de sabores, sí. Me estás conquistando. Te digo que voy a probarlo. Sí, ¿cómo? No tiene nada de grasa. Acá el pescado, ahora sí lo pongo acá. Vamos a dejar que se cocine unos minutos con eso. El pescado ese se cocina rápido. Sí, sí, unos minutos. Y los no gotidos más todavía. Esos son los que pelamos, claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, eso se va a cocinar tranquilo. Tenemos un plato para armar eso. No queremos amar. ¿Cuánto tiempo? Porque las rabas para que se cocinen son duritas. No, eso, mira, me dijeron cinco minutos, así que en cinco minutos tiene que estar sí o sí cocinada las rabas. Yo hubiera pensado que... No, no, pero puede darle más. No, puede darle más. Muy bien. Pero como lo cocina rápido, no necesita tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Sí. Y a ver, ¿qué tiene allá guardado? Acá hay una relación que ustedes ni se imaginan lo que sucede entre todos. ¿Amor, odio? No, no, no. Fíjate en los vivos de la tarde. No, está sucediendo de todo. ¿Cómo te trata, Cristóf, Emma? Muy bien. No tiene micrófono, Emma. Falta micrófono. Dijo que muy bien. No, tampoco le dejamos hablar. ¿Tenemos un angostino para cada uno? Sí, sí, sí. Pero a ver, yo no lo probé. Por mis hijas sabemos que... Voy a probar. Probar la sopa, por lo menos. Sí, claro que sí. Por ahí le falta algo, pero... Ahí voy. Puedes ir, ¿eh? Opina, Sergio. ¿Qué le faltaría o qué le sobra? Una delicia, Cristóf. ¡Vamos! Muy bien. Delicia total. Es muy rico, de verdad. Está como cremosa. Sí. ¿Cómo queda tan cremosita, tan rica? Por el almidón del arroz. ¡Qué rico, no! ¡Qué delicioso! Acá, bueno. Me encantó. Emma me preparó algo. ¿Un cucharón, Emma? Acá tenemos una cucharita. Ahí está. A ver, ¿qué es seguir comiendo? Sí, le sigue entrando. Sí, de la cacerola. Está muy bien. ¿Le gustó o no le gustó? Yo soy de la que pican. Cuando vos picás, cuando cocinas. Sí, por supuesto. Vos también picás cuando cocinas, ¿o no, Cristóf. Siempre, pero soy más de tomarme una... ¿Por qué no tengo una copita de vino blanco hoy, che? Hoy es viernes. Hoy tomamos vino cuando comemos acá al mediodía. Los viernes y tomamos el gusto. Yo no tomo mucho vino, pero cuando cocino me encanta una copita de vino. Es el ritual, ¿no? Bueno, acá estaría preparado, ¿no? Es espectacular. Muy bueno. Impresionante. Ah, ¿qué falta? Falta. El pan. ¿Falta el perejil? El perejil. ¿El perejil? Falta ahí. Pescado, viste que con el pescado se come... Es verdad, se come lo blanco. A ver. Te pones un poco de... Sí. La gui, que es esta emulsión. Esta tiene papas. Muy bien, muy bien. Mientras vos haces eso, yo tengo otras preguntas más de la gente que acá me anotaron. Ah, dale. ¿Qué condiciones tiene que tener una persona para poder realizarla? O sea, ¿cuándo se puede y cuándo no la operación que se hizo, Cristóf? Si la persona tiene obra social o prepago, la ley de obesidad le permite si tiene índice de masa corporal, que es el peso de la persona, o sea, la altura al cuadrado, arriba de 40. Ajá. Pero si la persona tiene un problema metabólico, quizás pueda tener una excepción. Pero si tiene un problema metabólico, como diabetes, y aumenta la grasa, no solamente es sobrepeso o obesidad, tiene que consultarlo con el médico, pero es muy posible que una persona en esas condiciones pueda operarse. Muy bien. Y después dice, ¿en cuánto tiempo se empiezan a ver los resultados? Rápidamente. Él, rápidamente, él lo puede contar Cristóf en primera persona. ¿Campiaste todos los talles, así, de la ropa? ¿Cómo...? No tiré todo. ¿En serio? Me arrepentí un momento, dije, no, no puedo, no puedo. Tengo una campera XXL, no la puedo tirar, pero no, hay que saber tirar la página. O sea, notaste el cambio en la ropa también. No, no, cambió, o sea, yo ahora estoy con XXL. Claro. O sea, 4XL. ¿4? 4 para 5 a veces, cuando están 150. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuántos kilos abajo estás en total? 50. 50. Qué bárbaro, impresionante. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Bueno, sí, ahora hay una etapa de hoy a la mañana. ¿Y haces ejercicio o no haces? Bueno, es el tema, con la cuarentena me hachanche bastante le di a la PlayStation y sabe que... Bueno, pero todos engordamos en la cuarentena. ¿Quién no engordó, no, durante la pandemia? A mí me vino bien, también. Si eres una francesa del mundo del carajo, o sea, ustedes están bárbaras. No, pero por eso, porque recuperamos. Pero todos nos engordamos un poquito. Mercedes es la única que está costando. La sopa me fascinó. Deliciosa. Deliciosa. ¿Debas a hablar de Mercedes un segundo? Sí. Es la más seductora de todas ustedes, chicas. ¿La más seductora? Ninguna duda seductora. Tiene unas palabras, se tiran unas frases. ¿Qué te tiró? Que no puedo decir, ayer me tiró una. ¿Qué te tiró? ¿Mercedes? Mecha tiene muchos candidatos, ¿eh? Mecha tiene candidatos. Le hice probar algo que tengo, que es una niña de curso de cuidado personal. Ah, le regalaste tu crema. No, 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 lo veo a fragancia. Y me dice, si un tipo se pone este perfume, me mata. Y lo digo bien, lo digo bien. Y lo digo en buen momento. No, 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 le dice, ¿te gusta este perfume de hombre? Entonces le siento el aroma y le digo, si un tipo viene con este perfume, ya tiene el 50% que le voy a dar bola. ¿Mi chapa, hijo? Tomaron nota, muchachos. Mercedes, bueno, vamos a la relación. Es un volcán, un volcán escondido. Le voy a agradecer a Kiki Pronates por cuidar y dar color a mis uñas. Miren qué lindo el color de hoy. Gracias Time Shop por los lindísimos relojes también, que me hacen estar en hora todo el tiempo. Muy bien. Ah, mirá qué lindo que queda con las... Ahí está la presentación. Muy bien. Miren cómo se ve, ¿no? Ahí se ve perfecto, Mariana. Vamos a pasar, ahí está. Comen todos, muy bien. Ah, está la cuchara, está el plato, perdón. Me encantó. Me encanta la cuchara. Me encantó. Para vos, Flor. Bueno, Cris, se viene la quinta semana. ¿Qué te espera? ¿Estás a quedar encerrado? Y hoy está el cumpleaños de Felipe, así que tenemos el cumpleaños de Felipe al aire libre. Muy bien, al aire libre. Y si no me cagamos, pero si no... Bueno, voy a prenderme si viene el vivo de Cristóf, después en el Instagram de Cristóf, en el 13TV también. La semana que viene me prendo, ¿eh? ¿Qué ibas a hacer hoy? Voy a hacer el estufado burián que hice ayer. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está, en el 13TV, se pueden meter y ver todo, ¿eh? Bueno, gracias por estar ahí, nos despedimos. Buen fin de semana para todos, cuídense, quédense en casa, el lunes nos vemos de nuevo. Chau, chau. Chau, nos vemos el lunes en lo de Mariana, 11.30. Chau, chau.